Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Lucero y este es un vídeo de Motivarte. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre la pieza que estuvo presente en un Sanctoarte en el 2018. Primero les voy a explicar a grandes rasgos qué es un Sanctoarte. Bueno, pues es una fiesta para nuestros muertos. Es un festival cultural multidisciplinario que se ha realizado por casi 15 años en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cabe aclarar que este año, por cuestiones de la pandemia, se suspendió el Sanctoarte. El tema principal para las piezas que se iban a presentar en el Sanctoarte en el 2018 iba a ser el agua. Entonces yo recurrí a una pequeña, a un pequeño como Hawái que hay en Real del Monte, no recuerdo el nombre. Recuerdo que fui con una de mis amigas. Mi fotografía iba a ir en torno a los feminicidios, un feminicidio presente cerca del agua. Creo que ese principalmente fue mi temática. Entonces llegamos a este pequeño Hawái, a esta pequeña fuente de agua. Y pues estábamos viendo más o menos cómo iban a ser las tomas, porque nada más lo tenía como una idea dentro de la cabeza. Pero para mala suerte de nosotros, o buena suerte quizá, estaba cayendo la neblina. Entonces en algún momento también nos cayó una pequeña brisna, que digamos que eso también le hizo el efecto a la fotografía. Porque ustedes la están apreciando a color y también como la presenté. Fue toda una aventura porque se mojó nuestro equipo, nuestro equipo fotográfico. Pero al final logramos este resultado perfecto. Esto fue Susurro Rojizo, la pieza que presenté en el Sanctuarte 2018. En la descripción del video les voy a dejar el enlace al video Conociendo a Teresa Margoles para que vayan y se den una vuelta. Hasta aquí por el video de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Mi nombre es Lucero y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!